el refugio de molusco suscríbete a este canal de youtube de la campanita gracias por estar con nosotros todo el tiempo estoy con alí warrington estoy con mi pamela no estoy con robert fan de cuca silvia nande investiga tenemos hoy otro podcast de los que te encanta ver donde estamos básicamente desglosando full lo que es el caso o el aparente caso de pidiripof daddy en la voz de silvia hernández investiga aquí dentro de molusco tv dale like al contenido hasta la caja de comentarios full 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 así que bien pendiente tenemos muchos detalles hoy con silvia hernández investiga pero oye regresa el mejor show teatral a los escenarios esta vez en bellas artes de santurce no te lo puedes perder por nada del mundo los tóxicos el show una comedia para que tú mismo descubras si tú eres un tóxico o te gustan las tóxicas o los tóxicos sábado 27 de abril bellas artes de santurce la sede de la risa te va a encantar escrita y dirigida por carlos vega ahí está naime calzada noro y fragoso jason carlerón víctor santiago mónica pastrana naime calzada bueno un corillo un elenco a otro nivel boletos a la venta en molusco.com molusco.com para boletos molusco.com para boletos molusco.com para boletos los tóxicos el show no te la puedes perder por nada del mundo el próximo 27 de abril bellas artes de santurce boletos en molusco.com ponme tensión silvia hernández como tú estás muy bien y ustedes hola silvia dame contenido contenido bueno vamos a entrar hoy pero así asomarnos asomarnos como anoche esto tiene mucho esto tiene verdad varias ramificaciones y nos vamos a asomar un poco en lo que es uno un pasado y unas alegaciones terribles contra jayce y que salpican a su esposa bionce que es una de las estrellas más grandes bionce salvada por jayce que barbaridad pero pamela esto no es la casa de los famosos vamos por ahí estoy al día en este también ok para uno próximo pues vamos a entrar más en detalles también de pop daddy porque porque pop daddy funda optan records fueron cinco personas junto a él que lo fundaron él es el único que está vivo y los demás fallecieron antes de eso ustedes saben que yo les había prometido en alguno de los podcast y dije este es el momento porque obviamente tenemos que hablar de 50 cent ustedes saben que 50 cent ha estado tirándole a post daddy en todo momento y que han se han salpicado otras estrellas para irme un poquito más a la actualidad y me gustaría que todo el mundo lo viera no puedo estar así con que no me interrumpa porque me pongo mal este fin de semana fue Coachella sí y si usted es como yo que es una Swift y obviamente usted estuvo todo el tiempo pendiente a Taylor Swift y el novio futbolista espectacularmente bello sin embargo el que se llama Travis Kelsey no es ningún bobo hubo unos visuales que pasaron durante el día de ayer en Coachella que se han ido virales en TikTok de el estado en el que se encuentra Justin Bieber después que ya han salido a la luz todas estas cosas y una situación verdad inusual por llamarlo de alguna forma que pasa con el hijo de Will Smith que se llama Jaden el hijo de Will Smith pues todo el mundo sabe que abiertamente es bisexual sí lo había dicho vamos a ver el video de ayer de Coachella y observen bien a Justin Bieber ah sí es un video bastante viral vamos a verlo un besito un abracito si se puede para atrás porque no se vio el principio a mi juicio es lo más importante vamos a verlo bien fíjense como está Jaden de pronto Justin lo besa en la boca de pronto él tiene algo que está prendiendo en fuego el estado en el que está Justin Bieber yo no sé para mirar está bien flaquito está de nuevo las drogas aparentemente es lo que se habla y había se había hablado algo de que estaba teniendo problemas con la mujer sí pero ella estaba allí pero ella que pito toca tú sabes realmente qué barbaridad ahí está antes de eso ustedes saben ella había algo sí está la cosa fea sí pero Justin Bieber está como ido no ido y está se ve súper mal pero bueno obviamente qué será lo que tiene ahí que tiene fuego no sé son filis no pasa nada estamos en el 2024 y estamos en Coachella estamos en Coachella está prendiendo pero se ve bastante flaquito obviamente yo no puedo decir yo honestamente con este vídeo yo no puedo decir qué tan deteriorado está obviamente todo el mundo sabe que él viene de una dura adicción violenta que que toda la vida se ha hablado de esto y por lo regular estos jóvenes lamentablemente qué edad tiene Justin Bieber es bien sumamente joven 25 sí un bebé empezó bien joven empezó muy joven muy joven obviamente tiene ¿cómo? 30 ya lo cumplió sí tiene 30 no es tan joven ya en marzo no es tan joven ya tiene 30 ya es un veterano así que no es tan joven hay que bajarle hay que cuando tú tienes 30 tú rompes entrar ya a la edad veterana papichi esa es la que eres joven pero eres veterano papá esa es la que yo les había prometido un vídeo de Poftar y diciendo que él iba a todas ¿no? sí sí que yo estoy siendo chamaquito no ustedes se acuerdan que yo les había prometido a ustedes un vídeo de Poftar y diciendo que él sí que él iba a todas no importaba nada antes de eso quiero que ustedes vean obviamente editamos una pequeña parte pusimos un beat porque ustedes saben que los raperos se hablan con pues con un slang que no se puede usar entre ellos y yo quiero que ustedes escuchen y vean y vean la reacción de los muchachos la primera vez que 50 Cent empieza a hablar sobre Poftar y su forma de tratar a otros hombres de Poftar ¡Gracias! 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 Que esas fotos que salen él besándose con otras personas, con otros hombres, él dice, o sea, eso no es una casualidad y la vez que supuestamente él le dijo que iba, que quería llevarlo de shopping, que él entiende. Sí, él dijo que quién hace eso, o sea, que hombre le dice otro hombre. Que hombre le dice otro hombre, eso. Pop Tari estuvo en un programa, recuerden, esto viene de años, cuando ya habían empezado las alegaciones, pero no había pasado el allanamiento. Lo que pasa es que todas estas cosas están teniendo, ahora es que la gente le está saliendo, ahora es que rompecabezas, ahora es que rompecabezas, está cayendo, corazón esto, corazón lo otro, es terrible este caso. Sí, me se va a dar cabo. Sí, horrible, horrible. Exactamente, vamos a ver, recuerden también, porque ahorita viene un video, dentro de las alegaciones que ya lo hablamos, es que supuestamente en esta fiesta, pues alegan que Pop Tari le ponía Spike the Dreams, quiere decir que le ponía algo a las veces. Que lo drogaba bebidas. Que cuando las probaban, pues obviamente se mareaban y de ahí, pues se inhibían los varones. Vamos a ver, cuando Pop Tari visita este mismo programa, que se llama The Breakfast Club, que es muy famoso, pero una cosa terrible. Porque otro de los temas que habla 50 Cent, es que cuando Pop Tari va a ese podcast, empieza a decirle, como decirle, papi, pero tú nunca has llegado conmigo. O sea, que es su forma, bueno, es un que usted, vamos a verlo. Sí, adelante. I was coming off of being in Miami, a night of party, and I don't really remember what I was saying. You know what I'm saying? Would you like a reminder? Yeah, sure. Play some of my, play, hey yo, listen, yo, I love it all, I love it all, man. I love it all. I like this, daddy. Daddy, I like when you're scrambling and scraping for shit. I like that. I like that. I like, ¿qué? ¿Cómo tú hueles? I like when you do it like that, daddy, when you're scrambling and scraping for shit. ¿Entiendes? ¿De dónde sale la? I don't know what I was talking about. Nah, nah, I mean, you don't go back and look at that stuff and laugh? I mean, it could be funny, I don't really be on it like that. You know what I'm saying? Nah, nah, nah. It's a shit, yeah. I got a pancake. I got a pancake. He'll ask you, oh, he'll ask you to play it, play it, play the clip, man. Sí, play it. Yeah, play the clip. Go ahead. Why won't you party with me for your birthday, man? We party for my birthday before. You came to my party. No, but me and you ain't never really party. Carepa. I asked 50 about that. And he said you did the same thing to him. You asked him to take him shopping. Yeah. I thought he needed some clothes. What? I'm a nice guy. Nice guy. Pero si usted fija eso. Traduce, traduce eso. Para el beneficio de los que no sabemos. Él va. De los que no sabemos. Para el beneficio de los pantacúpes y molucos de la vida. Él había ido al Playfast Club. Ajá. Estando en esa entrevista. Eso fue antes de lo que tú viste de 50 Cent. Sí. Estando en esa entrevista. Wow. Pod Daddy, que eso lo ven millones y millones de personas. Sí, ese es bien feo. O sea, ese programa. Empieza a decirle a uno de los que estaba de invitado. Sí. Papi, me gusta cómo hace. Es que es una vulgaridad fea. Papi, a mí me encanta cuando tú. ¿Verdad? Hace esto, hace lo otro. Es una implicación de la parte trasera. Sí. Luego de eso, obviamente, si tú te fijas, el tipo de la camisa roja se pasma y no le gusta el asunto. El vacilo no le gustó. Eso continúa. El show. Escalando. Sí, escalando la cuestión. Asquerosamente. Y ahí él le dice, pero es que tú y yo nunca nos hemos ido de party. Y él le dice, sí. Y él le dice, si tú fuiste a mi cumpleaños, y él le dice, sí, pero tú y yo nunca nos hemos ido de party. Uy. Eso es lo que 50 Cent dice, ¿verdad? Que eso era fruit, que eso él entendía que no estaba bien y que a él le había pasado. Obviamente, los de Breakfast Club lo confrontan con eso. Y él, como ves, dice, no, yo no me acuerdo. Y en ese entrevista él dice que él no tiene nada que ocultar porque él lo ama todo. A él le encanta hacer de todo. La realidad del caso es que yo no, obviamente, en el momento que estábamos viendo la grabación en inglés, yo no lograba entender. Lo único que yo lograba entender era la cara de Pankei del, o sea, algo horrible ocurrió. Y cuando le increpan con él, le dicen, ¿no? Y el tipo, sí, le hacía falta ropa. Yo soy un tipo cool, soy un nice guy. Sí, nice guy. O sea, que parece que estoy un modulo operando. Y la cara de Pankei, se da todo. Y, obviamente, ¿en qué año fue esta entrevista, Silvia? Esto fue en el 2021. Ah, esa entrevista no es tan vieja. Exactamente. Es que se ve como vieja. No. Wow. Sí, parece que es como el visual, pero sí. Sí, pero son entrevistas que mucha gente no le hacía caso hasta hoy. Exacto. No lo sabe todo. Wow. Igual que una imitación que hizo 50 Cent de Poftaria, así de la nada, que sí es de, antes del Super Bowl. O sea, es que en el Super Bowl 2021, creo que fue, fue que fue lo del West Coast, de Doctor Dere, que él participó luego de eso, y se puso en una dieta bien estricta, porque a 50 Cent, pues cuando salió, pues se veía bien llenito. Vamos a ver qué hizo 50 Cent. Adelante. No. 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 Pero escucha, tú escuchaste cuando él dice, I need you to remember this. Ok. ¿Qué, qué dijo aquí mi amigo 50 Cent? Él está imitándolo y dice, este, yo estaba tan excited, animado, feliz, pero no le tengo que poner nada a nadie en los tragos. y ahí dice necesito que se acuerden de esto que estoy diciendo que son las alegaciones que están pasando Fistin no está dejando camarones Fistin es el verdadero bueno lo que pasa es que tú sabes que que al final del día si esto esta investigación sale a relucir que todo lo que se alega es cierto aquí no se debe tener piedad con nadie y un tipo como Fisticen se lo van a tener que agradecer todos los días porque tampoco es que Fisticen es una una perilla en dulce no 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 un angelito que bajó del cielo no pero tampoco es que pero hay que denunciar lo que estamos claro tráfico humano oye y no estamos diciendo no estamos diciendo que ser gay está mal no estamos diciendo nada de eso lo hago el disclaimer porque sabes que gente siempre quiere ser gay y heterosexual pero si tú le metes a alguien algo en un palo independientemente de cuál sea tu gusto eso está mal el tráfico humano es gay o heterosexual no importa está mal se acabó exactamente que más tenemos Silvia bueno voy a empezar a adelantar algo que sé que todo el mundo está desesperado pero vamos a acariciarlo vamos a acariciarlo vamos a acariciarlo Silvia 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 vamos a acariciarlo para el próximo podcast usted se me ha dicho una probadita debí decir sorry por el cansancio para la próxima genial me encanta me encanta tiene pendiente a Molusco TV y como vamos a ir llevando esto ay Dios mío necesito un café que lindo y vamos a hablar le habíamos hablado de lo que se conoce como el triángulo del terror del hip hop que es Poftari que es R. Kelly que actualmente cumple una condena de 30 años y J.C. ahí tenemos unas fotos vamos a poner fotos de J.C. con R. Kelly que ya las habíamos adelantado y la foto de R. Kelly con Puffy Combs o Poftari o Sean Combs como usted quiera ok esas fotos que usted está viendo ahí son de diferentes épocas la primera foto que usted vio de J.C. y R. Kelly es una foto del 2001 es el de 2001 sí y se nota claro exactamente se nota pues si usted no lo sabe R. Kelly verdad pues tuvo una no podemos decir relación porque cuando un adulto se mete con una menor de edad no es una relación es un delito R. Kelly tenía esta artista que era una promesa del hip hop que se llama se llamaba Alaya sí Alaya tenía en ese momento 14 años cuando su familia la pone a grabar para que R. Kelly le produjera su primer disco que de hecho fue un éxito exacto ahí sale a relucir en MTV te acuerdas que era donde usted veía todo en esa época que ellos pues tenían verdad una relación había habido una relación carnal entre ellos que negaban que negaban entonces hacen un chanchullo para que a R. Kelly no lo metieran preso y la cazan con él y alteran los documentos para poder que se casara con ella eso es correcto y no era la única niña que los papás se las entregaban a los 13 14 años para que él supuestamente las hicieran una superestrella y terminaban siendo violadas y abusadas te voy a señalar que aunque no está bien esto es una manera de operarle de un sinnúmero de personas obviamente en la época de antes pero en la época moderna ocurre bastante pero antes ocurría esto era el denominador común menudo menudo ya va a tener esta es tuya exactamente y obviamente después si ustedes quieren le dejan saber a Molusco TV no solamente podemos entrar un poco en lo que es el caso lo que pasó con R. Kelly queremos te lo estamos dejando saber ahí está la caja de comentarios en la caja de comentarios fue Jeffrey Epstein para que ustedes tengan una idea siempre les he dicho que la diferencia entre el caso de incluso R. Kelly y de lo que se le podría estar acusando próximamente a Poftari y al mismo Jay-Z es que en el caso de R. Kelly y de Epstein pues no hay alegaciones de que la gente desapareció y no vive más en el caso de Puffy Combs y en el caso de Jay-Z hay unas alegaciones de que ciertas personas que estaban en su vida desaparecieron estas teorías que son teorías alcanzan ahora el accidente en el que falleció Alaya que de hecho era un puertorriqueño el que fue el piloto ustedes saben que siempre hubo cosas raras en el accidente de Bahamas a Atlanta si mi memoria no me falla en el que fallece el accidente de avión que fallece Alaya porque Alaya fallece en el 2001 Alaya se dice que el piloto estaba bajo los efectos de algo que no tenía pues tú sabes experiencia ni horas de vuelo sin embargo la gente de la disquera que es la misma disquera en la que estaba R. Kelly y estaba Jay-Z le obligan supuestamente a que ella tenía que estar aquí porque tenía que terminar la película esa de vampiros que ella hizo que se llamaba Drácula creo finalmente Alaya fallece yo quiero que ustedes vean unas imágenes unas imágenes no voy a entrar todavía en la legada amante que falleció Queen of the Dam vamos a ver unas imágenes de Jay-Z Alaya Poftari en una fiesta en el 2001 vamos a empezar a ver esas fotos ahí está esa que está ahí es Jennifer López usted la puede ver cuando ella salía con Poftari ahí está Alaya con un hombre que ahora es el que está hablando que era su productor diciendo que alegadamente y próximamente van a empezar a ver las fotos miren ahí a Jay-Z y Alaya y ustedes me dicen qué parecen ellos en esas fotos bueno ella ah bueno ahí ahí parecen un gran jevito ¿verdad? sí 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 es una bueno yo tengo amigas y yo no me abrazo así con mis amigas pero cada cual con su amistad ahí hay más fotos fíjense la mano ah mira la mano de ella fíjense a rayos pero él él estaba ahí con mi once ya o no 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 eso fue mucho antes ok no sí estaba con mi once ya sí para el 2001 de verdad buscan bueno no quiero contradecir yo voy a Silvia pero Robert no quiere estar buscando ahí en Google él puede buscar lo que él quiera o en AI o sea inteligencia artificial que no te digo es correcto ahí está es correcto ah bueno pues tiene sentido que sí tiene sentido 100% con lo que vamos a hablar después claro señores pero que vos chinches sí yo estamos con la casa de los famosos está ahí ahí está ahí ahí Alaya y Jay-Z pues nunca se confirmó que tuvieron una relación sí pero la manera eso fue un secreto fue en el 2000 que ellos empezaron sí para mí era mi amiga pero yo no le agarro la manita así con ese flow en una foto claro y que obviamente también Alaya recuerdan era parte supuestamente de lo que se vivía con R. Kelly o sea que ella también la utilizaba cualquier cualquier sí porque esa era la red de cosas que tenía R. Kelly que él quisiera que la utilizara porque se la alquilaban a cualquiera Robert Benaga de 99 empezaron a conocerse wow empezaron a salir ¿quiénes? Beyonce y Jay-Z ¿en qué año comenzaron a conocerse? en el 99 empezaron a conocerse y en el 2000 ya eran relación ¿y cuándo estaba su relación ¿desde qué año? desde el 99 cuando ellos se conocieron o sea que en el 2001 ya ellos estaban correcto y se casaron a los pocos años lo que pasa es que lo menos que se esperaba Jay-Z es que iban a ver redes sociales es que iban a ver YouTube el internet y todas estas fotos se tiran y se quedan como guardaditas pero es que lo que pasa es que ningún artista pensó que hoy día todos estos videos viejos y toda la cosa se van a coger relevancia o sea era para allá así es así es ¿y en qué año? 2001 falleció ¿en qué año? 2001 ok ¿y cuándo empezaron Beyoncé y AC? 2001 no el 99 se conocieron y esas fotos son del 2001 sí 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 bueno nada estableciendo estamos estableciendo fiscal Silvia fiscal Silvia no 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 juzgue usted en Ejida News Ejida Hip Hop News ok juzgue usted en Ejida Hip Hop News ya es que sí es que o sea ¿cómo se llama esto en español el demeanor? el body o sea el lenguaje corporal el lenguaje corporal de esas fotos que usted va a ver aquí en Molusco TV de Alaya Jaycee la apretaera no agarra ahí está de mano y asustado entre ambos agarra ahí está de mano está terrible ¿verdad? juzgue usted mira para ella y los voy a dejar con una asignación de que usted empiece no haga Google quédese pendiente de Molusco TV pero vaya buscando no no es que le está ella está agarrando todas las fotos ¿quién era? tiene bien custodia Katy White bien custodia y eso no ha visto el grillete ¿a quién dan? Barry White ¿qué qué? no Barry White no Katy White ¿quién era? Katy White ¿quién era? ¿quién era? ¿quién era? ¿quién era? ¿quién era? ¿y de quién era? uy eso usted lo va a ver en Molusco TV bien pendiente los podcast acá con Silvio Hernández investiga el caso de Bob Daddy ahora también Jayce involucrado Beyoncé aquí está un corillo de gente y obviamente Fisticen que es la sede del entretenimiento pero al final del día está algo bien serio está algo bien serio esto no es un chiste no es un chiste pero nada tenemos estos podcast Silvio Hernández investiga tiene el orden cronológico de los hechos gracias Silvio Hernández gracias por estar con nosotros Silvio Hernández el refugio de Molusco ¡Bien! ¡Me gustó! ¡Bien! ¡Bien!